Bienvenidos a la LLA al Minuto Mentos. Yo soy Leno y este es el resumen de la cuarta jornada del clausura. Empieza la segunda mitad de la fase de grupos y tanto Isurus como Movistar R7 fueron los grandes beneficiados consiguiendo victorias en series. Al mismo tiempo, Six Karma suma su primer punto pero sigue en la cuerda floja. Esta semana te recomiendo la serie entre Movistar R7 y Estral, un auténtico espectáculo de los dos finalistas de la apertura, donde sin duda lo más importante fue el robo de varón que le hizo Odi al mismísimo José de Odo. Movistar R7 y Isurus lideran con 10 puntos, seguidos por Leviathan, Infinity y Estral con 7, mientras que en el fondo de la tabla sigue Six Karma con apenas un punto. Eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de ninguna novedad. Hasta la próxima. ¡Gracias!